Es para ti, Gino Pesaresi. Gino Pesaresi, se corona. ¿Por qué gusta ver en la vida? Mi campeón. El 2022. Mi campeón, 2022, mi campeón. Gino es el campeón, señores. Con sonrieros de rodillas, su hija viene. Increíble, es que aún no puedo creerlo. Estoy en shock, estoy muy feliz porque definitivamente ha sido muchos trabajos, muchas semanas de esfuerzo, mucho sacrificio. Estoy con una esguince en la rodilla, me lo hice el mismo miércoles por la catapulta que estábamos practicando para hacer una apuesta potente. Y aún así estoy aquí, compitiendo con todo lo que tengo. Sé que mañana mi cuerpo va a estar muy resentido, muy mal, pero cada gota de sudor y cada dolor ha valido el esfuerzo, la pena. Y estoy feliz de haber podido llegar a un nivel como competir con Santiago, que me parece un súper competidor.